Hasta las instalaciones de enlace de televisión ha llegado un grupo de familiares de menores en condición de discapacidad a quienes la nueva EPS, según sus denuncias, no les presta los servicios esenciales que estos menores demandan. Estamos entablando, digamos, una denuncia hacia la nueva EPS ya que no nos quiere prestar el servicio de las terapias. Es decir, la nueva EPS tiene en su contratación una EPS que se llama Sol de Esperanza y hay nuestros niños, somos más de 10 niños, que ellos reciben el servicio de terapia de neurodesarrollo o terapia Saba. Nueva EPS no ha querido hacer el pago, el anticipo a esta EPS, por ende nuestros niños ya llevan un mes prácticamente que no se están viendo beneficiados en su proceso de rehabilitación con las terapias de neurodesarrollo. En su diálogo con enlace de noticias, estos familiares de los menores aseguran que la nueva EPS desacata los fallos de tutela que la obligan a prestar los servicios a los menores en condición de discapacidad. En vista de que la nueva EPS no responde a la solicitud de nosotras y nos está negando el derecho primero que todo a la salud y al trato digno por parte de nuestros familiares, hemos acudido a las instancias de la personería, hemos ido a la fiscalía, hemos enviado correo a la Defensoría de Salud, y hemos colocado ya un PQR en la Superintendencia de Salud, los cuales dicen que ya manifiestan porque por ello sí hemos recibido, digamos, por medio vía correo electrónico información que manifiestan que ya le han enviado esta solicitud a nueva EPS, pero por cuestiones de pandemia esto más o menos tiene un lapso entre 5 y 15 días de respuesta, pero esto ya está muy tardío y los niños son los más perjudicados. Los quejosos advierten sobre el grave riesgo al que somete esta entidad de salud a los menores y a quienes como a ellos les ha sido suspendido los servicios que con urgencia requieren.